Las sillas que yo pondeé a fabricar, esta es la primera vez que las veo ¡Oh! ¡Uepa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Empezamos el día descargando compras Sería bueno que se apago el carro, ¿verdad? ¡Muy bien! Como pueden ver detrás de mí, cambiamos el color de la pintura La meta de hoy es pintar, cambiándome a ropa de pintar ¡Ready spaghetti para pintar! Yo no sé cómo las mujeres se ven cute Cuando están haciendo cosas de limpiar, pintar Esta es la que hay, ¿ok? The bumier the better Voy a probar pintura negra en este baño Tengo un bucket gigantesco aquí de pintura negra So, I might as well use it It's so dark in here, but I kind of really like it Oh, it's black I don't know what's in this But I'm excited I'm nervous Oh, oh baby ¡Oh, oh baby! 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 El leather rojo lo escogí yo Como que esto me emociona porque es como que Haciendo todo el trabajo, entonces como que A veces tú no lo ves completamente todo puesto Hasta cuando empecé a montar los detalles, las cositas Y como que la visión se está convirtiendo en realidad ¡Ay, I'm beautiful! ¡Reveals! ¡Oh, oh baby! ¡Oh, oh baby! Tipsy cross my leg a little bit Dos variedades más de sillas ¡Oh, oh baby! Estas son las sillas que van a ir en el restaurante Wow! ¡Oh yeah! ¡My butt es comfy en esto! ¿Y el rodaje en elovan? ¡Yeah! ¡Spot on! Mano, al ver todo esto, ahora sí que me estoy friki que emocionando, coño. Son... Estoy siendo así y no tengo ni reloj. Siete de la noche. Comer. Porque tengo una hambre. Cerramos la noche con un vinito. Salud. Y... Editar. Porque si no lo hago... Un poquito todas las noches, no voy a poder sacar ningún vlog. A las 10 de la noche ahora mismo. Me voy a poner como que un timer y editar por una hora. Creo que es una manera buena de hacer algo que tú no quieres hacer. con algo que tienes que hacer una diligencia, un task con algo que vas a hacer que quieres hacer por ejemplo ahora mismo yo me quiero dar un vinito lo conectas con algo que te da placer que te da felicidad y como que you tie them both together and then it makes you want to do the thing that you don't want to do I'm just trying to hack my way through it es la única manera que puedo sacarle más horas de trabajo al día they say goodnight to the vloggies comiendo Susanita boba oh moquita la mamita moqui mamita moquita que paso moquita está excited que paso can I get a kiss first oh my god oh this is a good girl oh 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 that's delicious mami night time cuddles toda la noche ella hace esto se me trema encima y si Lola está aquí they will fight each other to get on my lap bella mamá I can take 15 minutes to hang out with you thank you oh my god oh esto es lo más rico I love you 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 okay I can't do the future here today it's actually Mother's Day pop in here and give a hug and a hug and a hug and a lot of love and a lot of love to all the mamis that are watching me mamis of human beings mamis of dogs mamis of cats mamis of cats in celebration of the day of the mothers Teddy Blake me envió un regalito calmate 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 I'm in my red era vi el rojo y dije this is such a antique retro looking but like stylish looking bag it's huge this is perfect porque no hay muchas carteras que caben un 16 inch laptop so vamos a ver yes y puedo poner esto agenda mi carpeta oh ganamos vamos a hacerla bien oh my god this is beautiful oh hell yeah it feels secure it feels sturdy para combinar la carterita me encanta me encanta I've never had a matching wallet and purse con muchas slots for all of the million cards that I have ultima carterita que me mandaron es esta carterita cogí esta porque es una de esas carteritas que es fácil casual pero también puedes vestirla wow es más larga verdad esto obsesco oh oh esto es increíble es increíble sí es muy grande si no saben de Titty Blake Titty Blake es una compañía que venden luxury handbags en precios las carteras son handcrafted con tally leather los diseñitos están súper que estás buscando un regalito para el día de las madres para tu mami tu tía tu novia te voy a dejar el link en el description box link afiliado o sea que si ustedes deciden usar ese link yo recibo una pequeña comisión y te perdiste el mother's day sale no te preocupes que tengo un código tbyanji 30 para 30 dólares off y este estrés de estar aprendiendo y abriendo restaurantes en verdad que estas cositas así como que it just lightens up my day and it makes me just excited ok seguimos con el vlog bueno me voy de camino para ir a sacar fotos para el podcast y también hacer unas fotitos no sé como que headshots y cosas así uuuh hay algo tan especial de este paseito cuando uno va entrando al viejo San Juan es tan hermoso y como que cuando estás pasando por aquí it feels like y como que te da otras vibras de que estoy en Puerto Rico ok 40 minutos después buscando parking en el viejo de San Juan llegamos a Fotomatica donde vamos a sacar las fotitos corillo conozcan es la que hay mi nombre es Emilio me conocen como Baby Church en la isla el que me conoce sabe que hago muchas fotos de naturaleza y viajo un montón por allá así que ahí estamos aquí en Fotomatica hello no pero él te la dio completa mira que brutal está esto va a llegar de las Galápagos y estamos aquí ya allí se va a hacer un shooting así que mira super fácil todo se maneja con este control es el shutter de la cámara tiene dos clics el botón cuando lo hunde enfoca y cuando termina de enfocar y lo termina de hundir que brutal que ridícula me veo para la gente que no tiene como que photographer para que te saquen fotos te sientas aquí te sacas la fotito tenemos backdrops tenemos unos props ahí traje un cojón de ropa porque no me pude decir el que me iba a poner pero aquí estamos gracias Emilio por dejarnos venir aquí a hacer unas fotitos lo buscan en Instagram no 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 y estoy muy feliz que cambió el color del techo porque tira mucho mejor Aquí, el cuartito VIP, tengo que escoger el color. La idea es tener este espacio un poquito diferente al resto del restaurante para que sea como que el cuartito que es diferente. Esto se siente que es finalmente coming together. Estoy muy orgullosa de este proyecto. Yo sé que muchas veces yo como que disminuyo mi propio trabajo y mi propio valor. Y creo que es algo que muchos de nosotros hacemos. En este proceso he crecido mucho como persona, como empresaria. He aprendido a darme mi propio valor. Desconectado de lo que todo el resto del mundo o la gente piensa de mí. Estamos cada día progresando. Esto yo pensé que era imposible y es posible. Si lo sueñas, lo visualizas y lo trabajas y te esfuerzas y le das todas las ganas tuyas, nada en este mundo es imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!